Con un plan de mantenimiento integral, esperan acabar con las filtraciones producidas por un deterioro en el techo del mercado San Camilo. Estamos requiriendo fichas de actividad y un plan de mantenimiento integral, que estamos dividiéndolo en dos etapas. Primero para lo que es el piso, agua y desagüe, y otra etapa queremos hacer lo que es los techos, la parte eléctrica y la iluminación. El administrador del centro de abastos, Fernando Huachaca, señaló que estos trabajos son muy necesarios, pues tras las últimas precipitaciones, 20 puestos fueron afectados por filtraciones y fallas del fluido eléctrico. Ha habido algunas filtraciones por el tema de lluvias y también por esto de los temas de las tormentas eléctricas, también ha habido una falla en el sistema eléctrico y de iluminación del mercado. Lo cual ya hemos hecho, juntamente con la Junta de Propietarios que tiene el mercado, y en coordinación con la misma municipalidad, se ha hecho ya, se están viendo los arreglos necesarios. Ya se han comprado ya los repuestos porque se han quemado algunas luminarias y se está haciendo todo ese reemplazo de accesorios y repuestos. Con la contratación, la Junta de Propietarios ha contratado y también la municipalidad está apoyando con técnicos electricistas que están haciendo la verificación y buscando cualquier falla que todavía se encuentre. La última vez que el techo del concurrido mercado recibió mantenimiento fue hace ya 15 años, mientras que la estructura del mismo data de hace 80. Podrán entender, el mercado tiene 139 años de antigüedad, es un mercado tradicional, monumento histórico de la ciudad, y por esa misma antigüedad que tiene, tiene algunas deficiencias, ha sufrido algunas dificultades, por el mismo hecho de que sus instalaciones tienen bastantes años. Producto de las fallas eléctricas, unas 14 luminarias se averiaron, generando un malestar entre los comerciantes y clientes. Sin embargo, Huachaca señaló que no se registraron incidentes gracias a la vigilancia permanente con la que cuenta el mercado. Tenemos cuatro vigilantes por turno de la municipalidad y se tiene también vigilancia de los propios trabajadores que ellos colocan, en total son siete vigilantes por turno. ¿Cuántos turnos hay? Son tres turnos, sí. Bueno, en el turno de la noche solamente hay dos vigilantes, porque todo el mercado se cierra y es solamente nocturno, a partir de las nueve de la noche. Gracias. 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 Gracias.